Sí, sé que ya hicimos un video sobre los dones ordinarios del Espíritu Santo, pero no me van a negar que es un tema del que, como las papitas, no podemos comer solo una. Ojalá, a sabritas me patrocinaran, eso sí sería hermoso. Bueno, no es el caso. Lo importante es que vale la pena dedicarle un poco más de tiempo a cada uno de estos dones para profundizar en ellos, y como ya saben, también tenemos un video que les dejo aquí arriba en el que hablamos de la forma en que el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros y en el mundo a través de sus dones extraordinarios. Así que, si quieren conocer más a fondo todo este asunto de los superpoderes que nos ofrece Dios, no se pierdan ninguno de estos videos, ya que con este video comenzamos la serie en la que hablaremos a detalle de cada uno de los dones ordinarios del Espíritu Santo. Y sí, son 7 dones y tendremos 7 videos al respecto. Vaya coincidencia extraordinaria, por lo que tendré una lista de reproducción con todos los dones del Espíritu Santo, y sin más por introducir, comencemos. Lo primero que me gustaría aclarar es que una de las funciones de estos dones es la de encaminarnos hacia la santidad, de cierta forma acercarnos más a Dios, los dones no están todos separados por ningún lado, de hecho se relacionan entre sí y sería algo así como una escalera de 7 escalones, siendo el primero y del que vamos a hablar hoy el temor de Dios, y el último escalón siendo el más elevado por decirlo de alguna manera, el de la sabiduría. Si los dones del Espíritu Santo fueran los Avengers, este don podría ser War Machine, pocos les llama la atención, parece que ni siquiera tiene verdaderos poderes, y al hablar de él todo parece sonar aburrido y definitivamente los demás lucen mucho mejor. Sin embargo, a diferencia del amigo de Tony Stark, este don sí tiene un papel determinante en nuestra vida espiritual. Y es a través de este don que comienza a nacer en nuestro corazón el rechazo del pecado, y cualquiera de nosotros pudiera pensar que es lógico considerar dejar de pecar por temor a Dios, ya que Dios nos puede mandar al infierno si seguimos pecando y toda la cosa. Pero este don no se trata de eso, y lamentablemente el nombre con el que se le conoce no describe de la mejor manera la esencia del don, pero con una pequeña investigación más a fondo en este concepto, quedará mucho más claro de qué se trata todo esto, así que veamos a qué me refiero. Existen distintos tipos de temores, por ejemplo está el temor mundano, ese que por miedo a perder algo que tenemos en este mundo, ya sea popularidad, prestigio, amistades, dinero, poder y otras cosas, nos dejamos arrastrar hasta cometer un pecado. Pero el don del temor de Dios no habla sobre esto, obviamente, también está el temor servil, ese que precisamente nos lleva a dejar de cometer un mal por miedo al posible castigo que pudiéramos recibir como consecuencia. Y en cierto sentido este es un temor algo útil, pues nos ayuda a dejar de hacer el mal, porque si robas te vas a la cárcel, claro, pero este temor no nos quitan las ganas de hacer cosas malas, este sería el tipo de temor que nos haría dejar de pecar por miedo al castigo de Dios, pero este don no se trata de un temor así, por ahora quiero que imagines que vivieras todos los días de tu vida consciente del amor que le tienes a tus padres, así como a tu familia o a tu pareja, eso te llevaría a vivir cada día con muchísima alegría de tenerlos a tu lado y de poder compartir tiempo con ellos, sin embargo, si llegaras a hacer algo que les causara daño, como engañar a tu pareja, adelantar un capítulo de la serie de Netflix que están viendo juntos, robar dinero de tus padres, convertirte en cantante de reggaetón, o bajarle la novia a tu hermano, en pocas palabras, si llegaras a traicionarlos en algún momento, de seguro te sentirías muy mal y quizá llegues hasta el punto de temer perder su confianza y amor, ese es el temor al que se refiere este don, al temor de traicionar el amor que Dios nos da, el temor a alejarnos de Dios como consecuencia de todos nuestros actos, pero para continuar debemos de hacer un paréntesis y hablar de una palabrita algo curiosa, concupiscencia, la concupiscencia es, por decirlo de alguna manera, la cicatriz que nos dejó la caída del pecado original, miren, el hombre como creación fue hecho bueno y a imagen y semejanza de Dios, sin embargo, esta caída hizo un daño en nuestra naturaleza que provocó una inclinación constante al pecado, esta tendencia a pecar es lo que llamamos concupiscencia, así que ahora sí podemos continuar, el don del temor de Dios es el don que se encarga de ayudarnos a moderar y controlar un poco las ganas desordenadas de nuestra concupiscencia, o dicho en palabras más comunes, es el don que nos hace pensarlo dos veces antes de caer de nuevo en un pecado, pero claro, este tipo de victorias momentáneas no surgen de la noche a la mañana, sino que surgen de cultivar las virtudes cardinales, es decir, los valores principales de tu vida cristiana, estas virtudes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, se conocen como las virtudes cardinales por su papel crucial en la vida cristiana, y el don del que estamos hablando pertenece al grupo de la templanza, ya que la función principal de la templanza es la de ayudarnos a controlar nuestra concupiscencia y los impulsos desordenados de nuestro corazón, pero ya con la gracia divina actuando en nuestra vida, este don nos ayuda a encontrar el equilibrio que necesitamos. Ahora también debemos de hablar de los grados en los que se desarrolla este don y los beneficios que nos otorga en cada grado. El igual que las virtudes, el dejarnos conducir por el Espíritu Santo es algo que se puede perfeccionar con la práctica. En las virtudes sería practicar la caridad, la renuncia, la misericordia, etcétera, etcétera. Y con los dones sería básicamente el abandono a Dios, abandonarnos completamente a su confianza y a su voluntad. Ahora veamos cuáles son estos grados y las ventajas de usar cada uno. En el primer grado, el temor de Dios nos lleva a sentir horror por el pecado y a tener fuerzas para vencer las tentaciones. Quizá les ha pasado alguna vez que están frente a alguna tentación y de la nada sienten un impulso que de repente les da fuerzas necesarias para decir no, hoy no caeré en este pecado y se alejan de la tentación. Eso es el Espíritu Santo actuando a través de ti del don del temor de Dios. Y ahora vamos con el segundo grado. Aquí nuestra alma no se queda solamente en dar el paso para alejarse de las tentaciones, sino que además se aferra de forma más fuerte a Dios. Nuestra relación con Él se hace más profunda y la percibimos con más reverencia. Ya no se trata solo del deseo por evitar el mal en nuestra alma, sino que comienza a nacer en nuestro corazón la necesidad de fomentar el bien en nuestro interior. Y esto nos conduce por un proceso en el que por la reverencia que queremos demostrar, pues empezamos a poner más atención a aquellas cosas insignificantes que no son como tal una falta, pero que pueden ayudarnos a crecer espiritualmente de una mejor manera. Un ejemplo de esto podría ser dejar de ver series o películas que no edifican nuestro espíritu o que nos pudieran llevar a tener malos pensamientos. Es decir, no es como que se ha pecado esto, pero puedes encontrar crecer espiritualmente por este lado. Y por último tenemos el tercer grado de evolución de este don. En este punto del camino se alcanza lo que se conoce como el desprendimiento del mundo. No quiere decir que nos aislemos como monjes de clausura en monasterio en medio de una montaña o en medio de un desierto a la Obi-Wan Kenobi. El desprendimiento del mundo más bien consiste en darle mayor importancia a las cosas espirituales en todo momento. Elegir nuestra relación con Dios sobre cualquier otra cosa. Este desprendimiento es lo que el cristianismo católico entiende como pobreza. El pobre de espíritu no es quien no tiene nada, sino aquel que no necesita nada. Y cuando se llega a este punto es cuando podemos decir que se está viviendo la primera bienaventuranza. Una de las enseñanzas más trascendentes de Jesús. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. San Francisco de Asís es el santo más famoso de los que llegaron a vivir este nivel de temor de Dios. Y a esto es a lo que Jesús invitó a aquel joven rico en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 16. Como lo deseamos previamente en todo este video, Este don que es el temor de Dios nos permite valorar más toda nuestra relación con Dios que cualquier otra cosa en el mundo. Y esto nos conduce a tener miedo de encontrarnos con cualquier cosa que pueda poner en riesgo esta relación con Dios. Quien vive con este don tiene menos miedo de perder su dinero, sus materiales, sus posesiones, su poder o cualquier otra cosa que realmente es mundano. Bueno, todo esto también comparándolo con lo que es la relación con Dios. El sacerdote Luis María Martínez en su libro Los dones del Espíritu Santo expresa de manera muy clara este sentimiento. Cuando se ama con pasión, el peligro más leve de apartarse del objeto amado no despedace el corazón. A eso se debe llevar el don del temor de Dios, a que cualquier peligro de apartarnos de Dios, por más leve que este sea, nos cause tanto dolor, tanto temor, que siempre elijamos la opción que nos mantenga lo más cerca de Dios posible. Pero de igual manera, si te interesa conocer el resumen de los 7 dones del Espíritu Santo, ese video junto con la lista de todos estos dones te lo dejaré aquí en las pantallas finales. Y comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita para motivarme a subir más contenido y sígueme en mi Facebook e Instagram. Y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.